Clic es una iniciativa del Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial que nace el año 2016 aquí, en nuestro campus Viña del Mar, que busca a través de distintas charlas generar impacto en los jóvenes y en la sociedad, a través de las historias que le hicieron un clic en la vida de quienes fueron sus protagonistas. Queremos que todos los asistentes de la charla se atrevan a hacer lo que realmente les gusta, que luchen por lo que quieren y no se rindan en los momentos de dificultades, tanto en proyectos de emprendimiento como en el día a día. Hoy llevamos tres exitosas versiones acá en Viña y este año logramos conformarnos como un grupo independiente para poder darle permanencia en el tiempo a esta iniciativa. Para este segundo semestre se viene la cuarta versión, que realizaremos el 31 de agosto en la sede de Peñalolén. Así que desde ya los dejamos a todos invitados para esta nueva versión de Clic. ¡Gracias!